Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy Chambiando por los míos pa' mañana desde hoy Echándole pichón, con buena intención Con la iniciativa porque esa es la misión Levanta la mano, mira siempre al frente Dignidad y trabajo, mi gente valiente Te explico cómo es la cosa Suelta tus ideas, que llegó la hora Es el momento ante los creadores De los hechos, manos de los luchadores Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, quiero decir somos Microcréditos Populares, Soy Mujer Banco Bicentenario del Pueblo